Es mi super del ahorro, siempre encuentro todo Super Ávila, Super Ávila Se encuentra de pasada, siempre es de confianza Super Ávila, Super Ávila Tiene buen servicio, todo es muy barato Super Ávila, Super Ávila Mi super del ahorro es Super Ávila Friendo que esto es una noche redonda para ti Tres imparables, en cuatro turnos, un par de carreras Y sobre todo lo más importante, no la victoria para el equipo Exacto, eso es lo más importante De la victoria del equipo Yo lo que sigo enfocado en aportar mi granito de arena Y lo primordial no son los tres que vi Sino que ganó Cañeros Eso es lo que yo tengo en mente, que ganemos Y sobre todo que se rompe una racha negativa con la que estaba metido Exacto, es algo que nosotros no tenemos mucho en mente Siempre que llegamos al estadio nunca estamos pensando en que perdimos Siempre estamos pensando positivo Siempre tenemos cosas positivas en la cabeza Y darle esta satisfacción Exacto, dale estos triunfalos fanáticos O sea, porque nosotros estamos jugando para ellos Nosotros jugamos para Cañeros Nosotros no jugamos individuales Que jugamos para Leandro Castro Jugamos para Johnson Nosotros jugamos para Cañeros Y para dos fanáticos Algo importante también que se le gane al líder del torneo Como lo es Exacto Ahora mismo ellos son los que están arriba en la tabla Ellos también vienen de una mala racha Y nosotros tenemos que aprovechar eso O sea, nosotros conocemos Ya vamos conociendo equipos nuevos No nos han enfrentado a ellos Y ellos vieron que nosotros no somos un equipo tan fácil de robar Ok ¿Y Ingenieros con esto siguen la pelea? Exacto Eso es lo que nosotros queremos seguir Seguir en la pelea Y ya O sea, enfocarnos En No estar arriba en el top Sino clasificar Que después lo playo Ganar Es otra cosa Exacto Gracias a ti Gracias a ti